Hola, ¿qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Aquí en Contrapunto nos visita Carlos Fernández, presidente de Fede Cámaras. Gracias Vladimir por la invitación. Del Zulia para Venezuela, ¿cómo estás? Muy, muy bien, gracias. Complacido estar aquí contigo. Igualmente, ¿cómo te sientes en la presidencia de Fede Cámaras? Bueno, me siento ocupado en primer lugar, con mucha actividad. ¿Más ocupado que preocupado? No, mitad y mitad. Me ocupo para resolver las preocupaciones propias y de tanta gente que hace vida en el movimiento empresarial. Pero también me siento satisfecho, porque es una gran oportunidad en un momento histórico, que yo creo que es mucho lo que podemos hacer en beneficio del sector empresarial y de la sociedad venezolana en general. ¿Cuál es el rol de Fede Cámaras en la actual coyuntura venezolana? Yo creo que el rol de Fede Cámaras es seguir propiciando lo que abrió, vamos a decir en la presidencia de Ricardo Cusano, que fue que abrimos, pues, destacar que éramos una institución independiente y autónoma, y en sentido de eso, pues, con una agenda propia. Y seguir impulsando lo que creíamos que hacía falta en el país, que era la vuelta a la política, la vuelta a la negociación, la vuelta a la conversación. La política como el mejor instrumento para resolver las diferencias que surgen siempre en una sociedad y la conversación como la mejor herramienta de la civilización para en ese sentido. Y en eso, pues, ahorita lo que estamos es propiciando, facilitando, defendiendo y tratando de fortalecer el proceso de negociación que se está dando, pues, en México entre el gobierno y sectores y sectores y sectores de la oposición, pues, creemos que ese es el talante que debe tener, pues, la lucha democrática. Y en segundo lugar, porque nos parece que es muy importante que hay hoy en día una coincidencia entre lo que pide el venezolano. Tres de cada cuatro venezolanos creen que el gobierno y la oposición tienen que sentarse a resolver la diferencia. Y lo que está proponiendo el liderazgo político es precisamente un esquema de conversación de acuerdo. Creo que esa consonancia entre lo que quiere la sociedad y lo que proponen los dirigentes puede ser muy, muy importante y quizás hace un momentum muy especial y muy específico para avanzar en la reinstitucionalización democrática del país. Mucha gente ve el acercamiento de Fede Cámaras al gobierno como un alejamiento de la oposición. No, yo creo que no tiene nada que ver, tiene que ver con lo que decía antes, que, bueno, es una institución independiente y autónoma que en vista de lo trancado que estaba el juego político, básicamente un juego político concentrado en escupar espacios de poder y alejado un poco de la búsqueda de las soluciones, los problemas de la gente, quizás si rompimos en el espacio diciendo, mira, hace falta el diálogo, hace falta la negociación, hicimos una asamblea en ese sentido y pues trajimos unas experiencias internacionales básicamente en el sentido de que toda actividad humana tiene que estar centrada en el hombre y mucho más la política en el hombre, en la búsqueda de soluciones y en el desarrollo pleno de la dignidad humana, que es lo que nos debería mover en todas las actividades que hacemos. Y en ese sentido ese fue nuestro posicionamiento. Hoy en día también 82% del empresariado está de acuerdo pues en que Fede Cámaras tiene que articular con el gobierno en la búsqueda de soluciones. Y como le decía la profesora Carlota Pérez cuando se inauguró nuestro programa Prospectiva 2035, según los estudios que ella ha hecho, las macro tendencias mundiales, los países que más están avanzando en materia de desarrollo humano son aquellos donde hay coordinación entre el sector público y el sector privado. Y nosotros estamos por supuesto creyendo, eso no significa ni alejarse de uno, ni acercarse mucho a otro, ni ser complaciente, ni ser triste, no. Uno va a esos encuentros, uno va a esos arcamientos, a izar nuestras banderas, a llevar nuestras posiciones. Como decíamos antes, creemos en el diálogo, lo hacemos de manera, con altura, con propuestas, recibimos las contrapropuestas, vamos analizando y en esa dialéctica, bueno, de tesis y antítesis siempre va saliendo una posición mejorada cuando ambas partes se sientan en un lugar con respeto a entenderse y a buscar soluciones a los problemas colectivos. En estos días se anunció que le dieron el premio Nobel a tres economistas que partieron de la tesis de que el salario mínimo, como tal, el aumento del salario mínimo no tiene incidencias negativas sobre la empresa. Y eso tiene que ver con la discusión que se ha dado en Venezuela con respecto a las remuneraciones de los trabajadores, no solamente el salario mínimo, sino el salario. Y en medio de la discusión del salario, pues está, por supuesto, la parte empresarial, está la parte sindical y está el Estado. Me gustaría saber qué opinas tú de esa tesis. Bueno, nosotros compartimos esa tesis, y antes de que se diera ese premio Nobel, pues... O sea, que se lo han debido a Fede Cámara. Quería decir eso, no queremos ganarnos, digamos, indulgencias con escapular y género, pero Fede Cámara ha venido diciendo hace tiempo que el principal problema económico del país es la insuficiencia de ingresos de las familias venezolanas. Porque la pérdida de competitividad tan grande que ha tenido la economía y el tema de hiperinflacionario ha repercutido, por supuesto, en los ingresos de los trabajadores. Y hemos propuesto, tanto en el Ejecutivo como en la opinión pública, que hay que hacer una reforma integral de la visión que se tiene del tema laboral. Inclusive lo dijimos como roja de ruta en nuestro discurso de toma de posición. Tenemos que buscar fórmulas que... La utilidad marginal que trae cualquier empresa o cualquier negocio, la utilidad marginal que trae el incremento de productividad, se buscan esquemas para compartir con los trabajadores de manera de mejorar su ingreso. Porque eso tiene, además, de la mejora natural y humana de tener un salario mínimo, por lo menos para satisfacer la necesidad de las mínimas, tiene un impulso también en el consumo y en el aumento de la demanda. Así que habría que leer bien la tesis de estos señores. Muchas veces en nuestras empresas, cuando hay esos incrementos que no son consultados, a veces muy duros, tiene impacto al principio sobre todo. Pero bueno, al final se logra estabilizar las cargas. Lo que no contempla ese estudio es que en el caso venezolano, el efecto del aumento sobre la retroactividad impacta sobre los pasivos de las empresas y no necesariamente sobre el estado de ganancias y pérdidas del aumento, digamos, usual. Sin embargo, la retroactividad hoy en día es casi que una falacia en gran medida. Bueno, pero quizás por eso se ha deteriorado tanto el salario, porque cuando hacías el cálculo con inflación de aumentos, digamos, tan alto, cuando lo calculaba sobre la vida del trabajador, bueno, tenía un impacto muy grande, que es lo que siempre han dicho, tenemos que buscar la forma de que el sistema de seguridad social sea el que proteja esos ahorros que tiene el trabajador, porque bueno, los tuvo ahorrados en las prestaciones sociales y mira cómo resultó. Fíjate que mucha gente se va de los trabajos en el sector privado, de sus empleos, se van sin siquiera a cobrar las prestaciones, porque incluso a veces le cuesta más caro el taxi para el ministerio que van a recibir. Y por eso es lo que nosotros hemos dicho, hemos tratado de articular con el ministerio del trabajo, hemos dicho, uno de los problemas que tiene la ley actual del trabajo es que pones el desideratum en el fin de la relación laboral, en cuanto te llevo el día que termino la relación laboral con la prestación de antigüedad, doble, sencilla, lo que sea. Hay que tener un esquema distinto que ponga el desideratum o el mejor momento de la relación laboral en lo que la persona se lleva todos los viernes, el que cobra semanal, el que se lleva a los 15, los 30, el que cobra mensual. Que el incentivo esté en la productividad que hace con su trabajo todos los días y no en la expectativa de que se me voy a llevar cuando me vaya. Porque puede suceder lo que sucedió ahorita. Mucha gente confió en que cuando se iba a retirar iba a tener una pensión del Seguro Social y iba a tener una prestación de antigüedad suficiente y el mismo tema macroeconómico y monetario acabó con esos ahorros. Mucha gente que hoy recibe un dólar de pensión de vejez durante muchos años cotizaba semanalmente 5 y 10 dólares semanales. Para hoy en día está creciendo uno al mes creo que el sistema no funcionó. Entonces bueno, nosotros hemos planteado que el tema hay que verlo estructural y con visión de largo plazo para poder corregir ese principal problema económico que es la falta de ingresos de la familia venezolana porque no son suficientes los ingresos en el trabajo. Mira Carlos, la reconversión monetaria, ¿cómo les ha caído? Bueno, la reconversión monetaria tiene... El gobierno ha alertado a que, bueno, ha dicho que el empresario no puede estar subiendo los precios de los productos a propósito de la economía. La reconversión monetaria ha traído, digamos, varias cosas. Primero, yo creo que era necesaria en el sentido que era muy... Es mucho más fácil para un consumidor, vamos a poner un ejemplo, que va a un supermercado y va metiendo cosas en el carrito a llevar la cuenta de dos dígitos o de tres dígitos que de nueve y diez, entonces, bueno, se confunde. En segundo lugar, muchas veces cuando te daban la cuenta en Bolívar y la querían pasar a dólares, muchas veces los mismos dependientes se equivocaban en la división y salían hasta... A veces te cobraban menos de lo que era, te llamaban, entiendes, bueno, todos esos temas, según tercero, los sistemas estaban sobrecargados, no es muy mismo procesar tres dígitos que doce o nueve, entonces, todo eso tiene sentido. Pero yo creo que el punto, bueno, en el redondeo puede ser que hayan algunas cosas que estén andando muy para arriba y haya habido algunos detalles en ese sentido. Pero yo creo que lo importante, muy buena la reconversión, pero tenemos que seguir trabajando en el problema de fondo, que es que si no corregimos la alta inflación que está teniendo el país y la hiperinflación, bueno, lamentablemente vamos a tener que seguir de reconversión. Porque no van a salir nuevos ceros. Y ahí es donde está el tema importante de que hay que centrarse en cómo terminamos de resolver el problema de la inflación, de hiperinflación que comenzó, digamos, en abril, mediados del año 2017, y bueno, ya tiene cuatro años, ha bajado. Pero todavía es un tema muy, muy importante, porque la inflación, mientras nosotros descansamos de noche, sigue trabajando. Mira, Carlos, ¿están todos los ricos de este país en Fede Cámara? No, no vale. En Fede Cámara, yo creo que Fede Cámara es una de las instituciones más plurales del país, porque allá hay de todos los colores, de todos los sectores, de todas las regiones y de todos los presupuestos. Allá hay, la gran mayoría de los afiliados de nuestras cámaras son micro y pequeños empresarios, agricultores, ganaderos, muy pequeños, pero también, por supuesto, hay grandes industriales y otras industrias. Y eso es lo que hace a veces tan difícil manejar la institución, fijar posiciones, porque, bueno, es muy diversa, variopinta, y además una capilaridad enorme, no solamente aquí está en todos los sectores, sino en casi todos los municipios del país hay por lo menos una asociación, ya sea de comerciantes, o de agricultores, o de ganaderos, o de pesca. Entonces, esa es la presencia territorial, también hace complicada esa diversidad, que nos enriquece mucho, sin duda, pero bueno, hace que el manejo sea de mucho esfuerzo y de mucha consulta. Pero hay muchos ricos que están por fuera, entonces. Muchos ricos que están por fuera, que todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos. Todo el que tenga, digamos... Fede Cámara tiene dos cosas que exigen en su estatuto. En primer lugar, compromiso para la defensa de la libre iniciativa, el Estado de Derecho y la propiedad privada, y segundo, digamos, el fortalecimiento del sistema democrático. Esos son los dos pilares fundamentales, filosóficos, de los estatutos de Fede Cámara. Fíjate, hablando de los ideales, de la defensa de los ideales democráticos, si bien Pedro Carmona Estanga está vivo, te pregunto, ¿el fantasma de Carmona sigue rondando por los pasillos de Fede Cámara? No, yo creo que ese fue un aprendizaje que Fede Cámara tomó muy bien. Lo difícil que a veces es separar las decisiones personales de las decisiones institucionales. Y bien la decisión del doctor Carmona fue individual y personalísima, y de hecho se retira de la institución, bueno, de alguna manera la gente siempre vincula a la persona con la institución. Pero todo lo que hemos venido después del doctor Carmona, estamos claros de que la institución no debe utilizarse para eso, no es un trampolín para eso, cada quien con su estilo, cada quien con sus fortalezas y con sus debilidades, pero estamos claros de que nosotros no somos un partido político, no tenemos vocación de poder, simplemente lo que somos es el brazo político del empresariado en el sentido de tratar de influir, de incidir, de buscar soluciones, de buscar que sea mucho más propicio el ambiente para la libre iniciativa, el Estado de Derecho y la propiedad privada. Bueno, ¿tú crees que el gobierno de Maduro les ha tomado confianza? ¿O siente que todavía hay niveles de desconfianza por el pasado? No, yo creo que es un proceso, yo diría que estamos en un proceso de eliminar la desconfianza, yo creo que son procesos graduales, quizá ahorita estamos en eliminar la desconfianza, después pasaremos a un proceso neutro y después en la construcción de confianza. Han sido muchos años de conflictos, han sido de conflictos muy duros, bueno, y también todavía hay posturas nuestras, hay posturas, digamos, de ellos que tenemos que conciliar, que estamos tratando de conciliar, pero bueno, cada quien tiene su carga ideológica, cada quien tiene su cosmovisión de cómo es el país, cómo es la realidad, como todo. Pero yo sí creo que estamos en un proceso de desmontaje de la desconfianza que toma su tiempo y que, por cierto, hay que saber manejar contacto con delicadeza para evitar los retrocesos que no le convienen ni a la institución, ni a los empresarios, ni al país. ¿Cómo te imaginas el 22 de noviembre? Bueno, yo creo que el 22 de noviembre, yo espero que sea un día de satisfacción para la sociedad venezolana. Yo creo que ojalá la movilización ciudadana, que tiene muchas maneras de expresarse, movilización ciudadana no es solo ir a las grandes marchas de la autopista, ni ir a votar. Movilización ciudadana, tú lo sabes muy bien, es la que hacen los trabajadores en sus sindicatos, los vecinos en sus comunidades, los empresarios en sus cámaras, buscando reivindicaciones, buscando mejoras y mejores posibilidades para poder hacer lo que cada quien le corresponde hacer. Eso es lo que entendemos. Y, por supuesto, la participación electoral también. Nosotros esperamos que haya una buena participación y que sea el inicio de la recuperación de la movilización ciudadana. Que se deje, porque alguna vez, o por muchos años, se olvide el tema de la inacción. Porque la inacción política no trae otra cosa a la consolidización del estatus quo. Y las sociedades avanzan en la medida en que cuestionan el estatus quo. O sea, en la medida en que cuestionan la situación en la que se encuentra. En la historia, por lo menos de la edad media para acá, para no irnos tan lejos, ha sido de sus avances, en luchas y en conquistas cada quien desde sus espacios. Yo creo que el retorno, retornar al proceso electoral, el retorno a la política, yo creo que fue un paso muy, muy importante. Creo que el 21 de noviembre es un paso decisivo en la dirección correcta. ¿Te gustaría ver a Lorenzo Mendoza como presidente de la República? Yo creo que a nadie se le debe cerrar el derecho a participar. Yo creo que probablemente en Venezuela haya un sesgo hacia el sector empresarial. Yo creo que es una actividad que tiene poco reconocimiento social. Los venezolanos admiramos a nuestros médicos, admiramos a nuestros deportistas, admiramos a la gente de la farándula. Pero creo que no hay esa misma admiración en el sector empresarial. Creo que ha habido grandes empresarios que en su momento lograron mucha admiración. Siempre pongo el ejemplo del señor Eugenio Mendoza. Y creo que Lorenzo Mendoza goza de la simpatía de muchísimos venezolanos. Creo que lo que ha hecho la empresa que él representa, y él mismo durante muchos años, que no es otra cosa que invertir, que creer en el país, que mantener empleo, que mantener abastecido, pues el de bienes y servicios en los que ellos se dedican, yo creo que le da, digamos, una buena simpatía. Ahora, es una edición que será muy, muy, muy personal. Y el día, pues, que alguien del sector empresarial decida ser candidato presidencial, bueno, ya ese día será un candidato presidencial y no será un empresario y tendrá que ver, digamos, las cosas desde una óptica mucho más amplia que la que la podemos ver solamente del sector empresarial. Porque muchas veces lo que nosotros decimos en estas cosas, y miren, en estas entrevistas, es la posición de la institución. A veces la posición nuestra puede ser mucho más amplia, puede ser mucho más restringida. Pero bueno, en este caso estamos hablando de la posición de la institución. Por cierto, con los funcionarios del gobierno, ¿con cuál de los funcionarios del gobierno te la has llevado mejor hasta ahora? Bueno, yo realmente he tenido, como tengo poco tiempo, he tenido muy poca... Pero estuviste en reuniones previas, ¿no? Antes de ser presidente, sí. Acompañé al presidente Cusano. Pero muy pocas reuniones, y de verdad que siempre han sido reuniones, digamos, de mucho respeto, digamos, siempre han sido reuniones breves, nosotros siempre hemos llevado desplanteamientos, más que quejas, digamos, identificamos un problema y llevamos un planteamiento. Y de verdad que han sido muy receptivos. Muchas de las cosas no se han implementado o no se han terminado de implementar. Nosotros a veces vemos que hay buena voluntad en lo que nos manifiestan, en lo que nos expresan, en las diligencias que se toman, pero bueno, creo que hay muchas cosas que faltan por decidir. Hemos pensado que, bueno, quizás los temas de la política, los tiempos, perdón, de la política son más lentos y más complejos que los temas. Y en ese sentido hemos tenido paciencia y eso no significa que no insistamos en que haya que tocar los temas. Ahora, también nosotros nos hemos concentrado en temas más amplios, más transversales a todos los sectores y hemos convenido con los sectores que hacen vida en la institución, que cada quien se encargue a las cosas un poco más específicas para dejar a Fede Cámara en los temas más políticos, más macro. ¿Por qué Fede Cámara no insistió en solicitar que se les permitiera la compra de vacunas en el exterior? No, Fede Cámara, mira, nosotros estamos a la expectativa todavía de una respuesta, porque la respuesta no ha sido, digamos, del todo negativa. Pues no ha sido negativa ni ha sido positiva. A veces te enteras por caminales informales que estuvieron revisando una cosa, que estuvieron revisando otra, que me van a llamar a pedir que cambiemos algunas cosas en la propuesta y creo que eso llevará a su curso. Pero bueno, va a detener también, pienso yo, de cómo avanza el programa de vacunación nacional. Al amor, si el gobierno considera que tiene éxito, quizás no requiera pues del concurso de la empresa. Pero nosotros seguimos en la misma disposición de coadyuvar, entendiendo que eso es una competencia del Ejecutivo y que lo nuestro es simplemente para complementar el plan de vacunación nacional. ¿Contra qué debe vacunarse el gobierno? Yo creo que el gobierno debe vacunarse contra muchas cosas, pero creo que debe insistir en darle mayor preponderancia y mayor, digamos, importancia al tema de la participación ciudadana en todos los espacios económicos. Creo que hay que revisar el tema de tantos espacios que se ha reservado del gobierno en exclusividad para actividades económicas que deberían de ser desarrollados por la iniciativa ciudadana y por la iniciativa privada o por la iniciativa mixta en muchos casos. Y creo que hay que tener y mostrar un mayor compromiso con los temas de la propiedad privada. Todavía hay vulneraciones a los derechos de la propiedad privada, todavía ocurren invasiones, etc. Que no podemos decir que son hechas por entes del Estado porque no lo son, pero el Estado debería responder y garantizar el derecho de propiedad a la gente que de alguna manera le está haciendo vulnera. Yo creo que esas dos cosas son las que quizás me centraría, digamos, en un tema de vacunación porque el impacto en el imaginario colectivo y en la generación desde el punto de vista subjetivo de una mejor actitud más proclive que la gente salga a invertir y a trabajar, yo creo que son dos herramientas que serían fundamentales y que habrían muchísimo espacio a mayor iniciativa y a mayor inversión privada. Finalmente, ¿cómo pinta el año 2022? Mira, yo creo, gracias por la pregunta, hablar de mí, primero, ¿cómo pinta el año 2021? Nosotros pensamos, estamos casi convencidos pues todos los estudios nuestros nos indican que el año 2021 se cayó, se paró la caída de la economía privada, caída privada. Digamos, la economía que se mide por PIB que es Producto Interno Bruto tiene dos componentes, el componente privado y el componente público. Hoy en día el componente privado es prácticamente el 70% del Producto Interno Bruto y el otro el público el 30%. Nosotros nos dan y a otras firmas venezolanas mejores que nosotros en estos temas les da que la caída se detuvo, nosotros nos da que básicamente va a haber un crecimiento del sector privado de 1%, digamos que estadísticamente nos creció por decirlo de una manera y a otras firmas les da 1,7% pero nosotros nos da que el sector público va a caer. Ahora, faltan todavía tres meses los precios del petróleo han aumentado PDVSA ha logrado mantener su poca producción pero la ha logrado mantener en 500 y tantos mil barriles diarios probablemente este año la producción en barriles sea igual al año pasado pero el precio es mucho mejor entonces si estos precios se mantienen de aquí a diciembre cambia el estimado que iba a haber porque es tan pequeño que cualquier subida en el petróleo va a tener un impacto positivo en ese PIB en ese PIB público entonces pero vamos a decir que el PIB va a caer 2, 3 puntos ahora el año que viene yo creo que va a ser muy importante yo creo que el sector privado va a mantener digamos una tendencia a recuperación yo creo que nosotros estimamos que puede estar digamos por encima del 2 casi 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 en el 3% pero harían falta habría falta digamos dos elementos que pudieran dinamizar aún más primer lugar hay que resolver el tema del crédito financiero los bancos no están prestando dinero y como dice el presidente de la asociación bancaria sin crédito no hay para eso yo lo he dicho muchas veces y a las humanistas como tú les digo no se vayan por lo económico vayan léanse el mercader de Venecia de William Shakespeare que además fue escrito hace casi 500 años ahí se ve el efecto multiplicador del crédito pues en todas las transacciones que se hacían en Florencia en la época etcétera etcétera bueno lo mismo pasa con el crédito bancario se dice que de uno se multiplica por ocho porque empieza a circular no tenemos crédito bancario y queremos insistir en que hay que buscar la manera en dólares en bolívar ahorita gracias a Dios el crédito comercial es lo que ha ayudado a activar la economía porque antes con la inflación tú tenías que prepagarme así porque si no la cuenta por cobrar perdía valor por la devaluación hoy en día como está en dólares y el cuento de reposición muy alto tú me pides 50 pero como tú eres mi cliente toda la vida yo te conozco de siempre yo te digo llévate 100 y me lo pagas en 30 a 10 como lo pagas en dólares no pierdo valor entonces tú haces lo mismo aguas abajo y inclusive hemos visto una cosa muy interesante que tenemos años sin ver hemos visto en las visitas al interior hemos visitado 18 estados del país hemos visto el renacimiento del SAM el SAM el crédito que le da el comerciante al consumidor que el consumidor va pagando toda la semana para llevarse y lo vimos una cosa muy bellísima además que vimos SAM para los estrenos de diciembre la familia abonando para los zapatos y la ropa de los muchachos y de ellos mismos para el 24 y el 31 bueno de a poquito pero bueno eso a nosotros nos parece nos anima porque bueno es la economía digamos al servicio de la gente y sobre todo el empresario venezolano se pasó el switch de la renta y está buscando soluciones de mercado dentro de las limitaciones a sus problemas y básicamente para seguir facilitando el abastecimiento de bienes y servicios una cosa que hay que reconocerle a los empresarios venezolanos que fue el compromiso que hizo Ricardo en marzo del 2020 Ricardo Cusano me refiero fue que en medio de aquella enorme incertidumbre dijimos que contaran con que en medio de la pandemia iban a contar con los bienes y servicios esenciales para mantener la vida y creo que en este año y medio no ha faltado los anacqueles en el rincón más lejano del país los productos esenciales para digamos sobrellevar esta situación creo que eso y en las visitas que estamos haciendo básicamente entre otras cosas para agradecer a los agentes económicos del país su compromiso con Venezuela durante estos meses de tantas dificultades Carlos te agradezco mucho que nos hayas acompañado encantado de estar aquí cuando quieras muchas gracias a ti que extraña de Maracaibo ir a la comida y a mi mamá nada más es muy importante es más primero la mamá y después la comida gracias Carlos por acompañarnos hasta aquí este episodio de Vladimir punto por contrapunto nos vemos próximamente ¡ عندiously a la comida de la comida de la comida Gracias por ver el video.